Música Vamos a dar emoción un poco. Gracias, eh. Bien, amable. Bien, amable. Eta gure burua, respetatzen dugunez, betetzen ditugu. Euritariko bat, ultrazkuñarekin politikaz egitea da. Agerian utzi zenduan areniegun, gure astapen hori, ez datorrela bat zuk daukazu zenek. Su principal y casi único compañero de viaje es Vox. Un partido de ultraderecha que quere acabar con las autonomías, con partidos como el mío, que no creen el cambio climático y que niega la violencia machista. Y si el PNV no ha entrado a negociar con su partido, señor Feijó, y hemos sido honestos y sinceros en este sentido desde el primer día, ha sido porque tenemos principios. Unos principios que coinciden con los valores y con las preocupaciones europeas frente al autoritarismo. Y nos impiden estar en la misma ecuación que Vox. No conocíamos al señor Núñez Feijó, pero gracias al debate de investidura ya le vamos conociendo. Un discurso genérico y contradictorio en lo económico y absolutamente decepcionante en lo territorial, donde solo ofrece más código penal y más condenas, ignorando tercamente las realidades vasca y catalana. Un discurso agresivo, desafiante, arrogante incluso, en el que confunde una y otra vez la sorna con la provocación. No quiere tender puentes con nadie, tampoco con el PNV, de quien ha reclamado los votos hasta antes de ayer, para pasar un día después enrabiatado al ataque por nuestra negativa. Ni un margen al acuerdo, a encontrar espacios comunes, a construir en definitiva. Un discurso que sonaba más a desafío que a conciliación. Sonaba un «aquí estoy yo». Bien, pues, efectivamente, ahí está usted. Y por el momento ahí se va a quedar. Su soledad es hoy mayor que la de ayer. Hemos seguido, señor Feijó, con mucha atención estos meses, sus manifestaciones, sus formas y actitudes dentro y fuera de la tribuna. Y, por supuesto, sus intervenciones parlamentarias de esta semana. No sabemos quién es Feijó, pero lo que sí sabemos es que no es quién dice ser. El señor Núñez Feijó insiste en que en él, en él sí, se podría confiar en caso de llegar al gobierno. Nuestra conclusión tras esta semana es exactamente la contraria. Investidura estabaida ondorietako bat argiada. Autagaia kaurkakoa esanarren, ezin dautzago gure konfiantza peperi eta Feijó jaunari emón. Gaur, zure alderdia eta geurearen artean, amildegi sakon bat dago. Eta zure autagaitzaren aurkako botoa, emongo dugu barrero. Azte azkenean, baina arrazoideiagoz. Eta badin jotzut be, ezaitez keskatu Euskaldarri jeltzalega itxik. Eta zeiguzu ikazgairik emón Euskadi eta bere beharrei buruz. Zalantzabarik, Euskadi que esdaubear, zurea bezela konzaldirik, esta bidai lagun ultraiskundarrik ere. Euskadi, egoneko bauratzea ez gure izatea ere, ez baina eutena erenzea ustekatu. Eta bera ere, egur, erenzea zairea izatea, laparik, jol, ezen, nacionalista batzik. Eta ezik, egon bauratzea 108gelik arra. Euskadi, egon, baina izatea, ere, ere, egiten, Euskadi horrenak... Euskadi desa, egun, bai, baina baina drama baina ez dut. Ester dut izatea egin, nortzazelako, eta, egaketa evitzen, egon bai, nortzorakoak bai, bai, eta dut. A su partido y al mío hoy le separa un abismo. Votaremos negativamente con más razones aún que el miércoles pasado. Gracias. Gracias.